11.47 y vamos a una información que afecta al sur del país. Vamos a establecer comunicación con el Teniente de la Armada, Miguel Bravo, el capitán del puerto de Tonchi, para conocer detalles de una masiva varazón de machas que se registró ahí en la playa de Cucaba, en la isla de Chilo de Teniente. Gracias por recibir el llamado a ese nene. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, un gusto hablar con usted. Teniente, hemos visto a través de las imágenes, las condiciones en las que estaba la playa eran cerca de 5 kilómetros aproximadamente, y lo estamos revisando ahora a través del televisor de machas varadas ahí en la playa de Cucaba. ¿Cuál es la situación que se vive ahora, siendo las 11.48 en esa misma zona, después de la intervención de ustedes ahí en la Armada? Bueno, sí, efectivamente, este fenómeno se dio el día lunes y martes en la mañana, en las imágenes que están viendo ustedes. En este momento nosotros estamos con gente de la municipalidad de Tonchi, inspeccionando el sector de playa. Se puede apreciar ya un 80% del recurso se devolvió al mar, por la alta marea. Aquí queda lo menos ahora en el terreno de playa, para lo cual se está elaborando un plan de trabajo con las comunidades, con los sindicatos, nos acabamos de reunir con ellos, objeto principalmente efectuar el retiro de la macha que está descompuesta, y hemos llegado a la conclusión de que no vamos a introducir maquinaria al sector de terreno de playa, objeto a no afectar la semilla, ¿cierto?, de la macha, que es la macha más pequeña, que es la que en 3 a 6 meses más va a poder devolver la fuente laboral a esta persona. Perfecto. O sea, las labores de limpieza, uno podría intuir que va a ser un proceso natural, donde el mar va a contribuir a que se terminen de... que las machas que están en la playa reingresen nuevamente al océano. ¿Entendí bien? Sí. En su mayoría eso ya se produjo el día de ayer con las mareas de la noche, y el resto de lo que quedó más arriba o más afuera, eso ya es lo menos, como le digo, debe ser un 10 o un 15%, y eso se va a retirar con las comunidades y sindicatos, pero sin introducir maquinaria, solamente de manera manual, con palas principalmente y carretillas. Teniente Bravo, ¿hay posibilidad de que este fenómeno se repita? Y si eso es así, ¿qué medidas se pueden tomar? Porque además ustedes fueron alertados por el presidente de la comunidad indígena, quien dio cuenta de esta varazón. ¿Qué medidas se pueden tomar? Y si esto es un fenómeno que claramente podría repetirse. Sí, bueno, esto es un fenómeno que sin duda nos sorprendió a todos. Efectivamente podría repetirse. Hoy en día se está analizando dos cosas de manera distinta. Un tema es la marea roja, que las toxinas, ¿cierto? La última muestreo que se efectuó el día de ayer en la mañana, ¿cierto? Con personal de la Armada, que fue entregada a la autoridad sanitaria y analizado, ¿cierto? Por los laboratorios, arrojó un promedio entre 1.500 a 6.000 toxinas por cada 100 gramos de carne, que eso es muy alto, considerando que lo permitido son 80 por cada 100 gramos de carne. Sin duda, ese tema ya está claro, que es por la microalga y que produce la marea roja. El otro tema es por qué se produce la varazón de estos recursos en el sector de playa y para eso se están efectuando muestreos de agua. En este momento hay gente de la Abonación Marítima de Castro efectuando muestreos en diferentes puntos. El día de ayer ya la autoridad sanitaria efectuó también muestreos en la zona de Ancud, que se dividió algo similar, y también en la desembocadura acá del lago de Cucao. Sin duda que esos análisis que unan aproximadamente entre 7 días a 10 días nos podría arrojar alguna condición de por qué se está produciendo este fenómeno. Teniente Bravo, finalmente me parece relevante que usted pudiera hacerle llamar a la comunidad en este tipo de situaciones. Además, normalmente surge alguien desinformado o alguien que pudiera querer causar un dolo de tomar estas especies y comercializarlos o sencillamente consumirlos. Cuestión que está, como sabemos, absolutamente prohibida por la infección que portan. Me gustaría que usted, por favor, pudiera hacerle ese llamado a la comunidad y explicar exactamente qué medidas podemos tomar o deben tomar las personas que están en la zona respecto del consumo de estos bivalvos. Bueno, sí, efectivamente, acá nosotros hemos hecho, junto a Cernapesca, la autoridad sanitaria y la municipalidad de Chonchi, una campaña bastante amplia de información a la población, y no solo a la población, porque acá llega mucho turista, de los problemas que podría provocar el consumo de este recurso que está contaminado con marea roja. Cabe señalar que aquí lo que está afectando es el virus paralizante que podría incluso provocar la muerte dependiendo de la cantidad de recursos que se consuma. Así que efectivamente nosotros hacemos un llamado a la población para el autocuidado, para que ellos mismos acá le comuniquen a los turistas o a la gente que llega a no consumirlo, y consumir mariscos sin duda de lugares establecidos y que estén certificados por la autoridad sanitaria. Perfecto. Daniel, te le queremos agradecer mucho esta comunicación con CNN. Nos vamos a mantener pendientes del tema ahí en la zona. Gracias por su disposición, que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.